El día de hoy les voy a mostrar cómo preparar unas ricas albóndigas. Es una receta de mi madre que la verdad le salen deliciosas y por eso quise compartirlas. Tengo aquí ya mi verdura picada, es un chayote, una papa, zanahoria, tengo aquí un poco de jitomate, cebolla y también tengo calabacita picada, todo picado. Tengo aquí hierbabuena, ya se está en agua desinfectando y también tengo aquí aproximadamente 700 gramos de carne molida. Tengo aquí ya también mi nor suiza, mi caldo de pollo, tengo aquí mi arroz que también vamos a utilizar un poco de arroz y puré de tomate. Y bueno, mientras tanto ya tengo acá mi cazuela, le vamos a poner un poco de aceite, aceite de su preferencia. En este caso está mi mamá usando pues aceite nutriólico, que es el que a ella le gusta y con el que ha cocinado toda su vida. Está poniendo un poquito de cebolla, acitronar y también un poquito de jitomate. No estamos utilizando toda la cebolla, solamente estamos utilizando un poquito de lo que partimos. Dejamos que acitrone un poquito, revolvemos para que no se nos vaya a pegar con ese poquito aceite que tenemos en la cazuela. Y bueno, hasta que el aceite haya agarrado pues el saborcito de la cebolla y del jitomate. Y ahora le vamos a poner la mitad del puré de tomate. Y vamos a dejar también que se acitrone todo muy muy bien, que agarre sabor, que el puré de tomate pues también se coza un poquito. Y le vamos a poner aproximadamente un litro de agua. Esta estaba al tiempo, no estaba caliente. Y bueno, vamos a dejar aquí a fuego lento. Mientras preparamos nuestra carne molida, le vamos a poner la cebolla. También le vamos a poner dos huevos. Y bueno, el jitomate que nos quedó también se lo vamos a poner aquí a la carne. El jitomate y la cebolla que nos había quedado, de lo poquito que le echamos a la cazuela, lo revolvemos todo muy muy bien. Para que toda la carne vaya agarrando el saborcito del jitomate y de la cebolla. Y ya le quitamos el agua a la hierbabuena y se la vamos a poner a la carne. Para que también vaya agarrando ese delicioso sabor de la hierbabuena. Que la verdad le da un toque exquisito. No sé si ustedes ya hayan preparado anteriormente albóndigas y también utilicen la hierbabuena. Pero bueno, se los recomiendo porque le da un toque delicioso. Ahora pues a su gusto le ponen la sal o el nor suiza o el tipo de condimento que ustedes prefieran. Vamos a revolver muy bien esa carne. Y ahora lo que le vamos a poner es un poquito de arroz. No mucho para que no se haga muy muy... El arroz se infla entonces para que no vaya a quedar con demasiado arroz. Así que unas dos cucharaditas o tres cucharaditas dependiendo la cantidad de carne que estés utilizando. En este caso se me olvidó comentarles que tenemos aquí medio... Bueno, la mitad de carne molida de res y la mitad de carne de cerdo. A mi mamá le gusta prepararlo así porque le da un sabor... Un rico sabor. Ahora le vamos a estar agregando el huevo a nuestra carne. Que es lo que permite que hagamos las bolitas bien y que se queden bien bien formadas para que no se nos desbaraten dentro del caldo. Y bueno, pues revolvemos todo muy bien ya que tengamos lista nuestra carne. Aquí está agregando un poquito de pimienta también para darle el último toque a la carne. Y bueno, por este lado nuestro caldito ya está queriendo hervir. Ya se calentó muy bien y lo que también le vamos a agregar... A mi mamá le gusta sacar un poquito de caldo y agregarle ahí el nor suiza para que se quede bien bien disuelto y no vayan a quedar grumos adentro del caldo ya que ella lo revolvió muy bien. Ahora sí se lo pone al caldo para que no vaya a quedar ahí una bolita de nor suiza y que cuando uno esté comiendo pues quede muy salado, ¿verdad? Revolvemos muy bien. Dejamos a que siga hirviendo este caldito. Y bueno, vamos a empezar a hacer nuestras bolitas de carne. Las vamos a empezar a poner en un plato. De esta cantidad de carne, que es un poco menos de un kilo, salieron aproximadamente 22 albóndigas de un tamaño pequeño, ni tan grande ni tan chiquitas. Aquí ya está el caldo listo para aventar las albóndigas con mucho cuidado para que no te vayas a salpicar porque está muy caliente. Y bueno, vamos a empezar a echar nuestras bolitas. Mientras tanto, tenemos hirviendo aproximadamente otro litro de agua para poder ponerle el agua cuando pongamos también las verduras. Y bueno, aquí las chiquitinas están ayudándonos también a hacer las albóndigas. Miren qué bien las hacen. Ya las vamos a poner listas. Eso es. Vamos a ponerlas ahora al caldo también. Seguimos poniendo nuestras albóndigas. Les repito, salieron aproximadamente 22, 23 albóndigas. Y bueno, dejamos que siga hirviendo el agua. Y ahora lo que vamos a poner son 3 o 4 ramitas de hierbabuena para que le dé sabor al caldo. Estas hierbitas lo que vamos a hacer al final, ya que esté todo bien cocido, las vamos a quitar. Ahorita sí van, han pasado aproximadamente 10 minutos, solamente 10 minutos de que pusimos las albóndigas. Y bueno, lo primero que vamos a poner es el chayote, que es la verdura que es un poquito más tardada en cocinar, que es la verdura que es un poquito más dura. Lo vamos a dejar aproximadamente por 5 o 10 minutos. Y después del chayote, pues vamos a agregar también la zanahoria, que es otra de las verduras más difíciles de cocer, pero como están en pedazos muy chiquitos, pues se cocen un poquito más rápido. Así que dejamos el chayote y la zanahoria aproximadamente unos 5 o 10 minutos. Y después vamos a agregar la papa. Y de igual manera, pues vamos a esperar a que pase el tiempo para que la verdurita siga cociéndose. Yo ya tengo muy cerquita de aquí mis calabacitas listas para echárselas, pero como la calabaza es la verdura que se cocina mucho más rápido, pues es prácticamente cuando ya al caldo le queda muy poquito tiempo. Ya le ponemos la calabaza. Aquí tengo la calabaza lista, pero todavía no se la voy a agregar. Me voy a esperar un poquito más. Y bueno, ahora lo que le vamos a poner son dos chiles, pero tienen que ser dos chiles completos sin haberlos partido, ni le quites tampoco el cabito de la parte de atrás. No se lo quites para que no vaya a enchilar tu caldo. Estos nada más se van a cocer ahí. Y al final, si te gusta, pues ya lo puedes agregar en tu caldo. Y bueno, ahora sí, le vamos a poner la calabacita. Ya le resta muy poco a las albóndigas para que estén listas. La verdad, pasan aproximadamente 30 minutos desde que iniciamos todo el proceso para que esto quede bien cocido. Es muy, muy rápido. Y la verdad que es delicioso. Y bueno, pues si no comen carne de res ni de cerdo, pueden hacerlas también de pollo. Pero bueno, yo se las compartí el día de hoy. Espero que les haya gustado estas albóndigas. Ya le quité la hierbabuena. Ya están listas para servir. Y bueno, nos vemos en el próximo video.